Abuela, estoy confundida y necesito un consejo. Me gusta a alguien. Le he demostrado mi interés de manera sutil para no presionarlo. He intentado de todo. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Lo que estás haciendo está bien, pero con la persona incorrecta. Esta persona, sin que tú te dieras cuenta, ya te dijo que no, que no tiene interés. Pero abuela, él no me dijo que no. En realidad nunca me dice nada. O a veces parece que me quiere decir algo, pero no me lo dice y se va. Escucha, hija mía. Cuando es sí, se nota. Y no tendrás que estar haciendo de todo para que alguien te vea. Nada, no sé, estoy confundido. No eres tú, soy yo. Todo eso es un no. El que te quiere no duda de estar contigo. Pero la pregunta es, ¿por qué quieres estar con alguien que duda de su amor por ti? Eso no es justo para ti, hija mía. Quédate con la persona que sutilmente para no presionarte te demuestre con acciones lo mucho que te quiere en su vida. Ay, abuela. Si yo hubiera sabido esto antes, me hubiera puesto mis ojos y mi corazón en la persona equivocada. Gracias por tu enseñanza. ¿Me podrías preparar, por favor? Esa sopa que haces tú. Esa sopa que sana el corazón. Claro, hija mía. Claro.